Tiene la palabra el diputado del bloque Avanza Libertad, José Luis Despert. Gracias, señor Presidente. Vamos a tratar en este expediente la creación de 5 universidades en distintos puntos del país, 3 en el Conurbano, 1 en Córdoba y 1 en la Ciudad de Buenos Aires. Yo lo que le propongo es que dejemos de ver a las universidades como árboles separados y nos concentremos en el bosque de toda la educación pública argentina, con una visión integral. La Argentina hoy ha pasado de ser el faro de la cultura latinoamericana a la catástrofe de ser uno de los países con menores graduados universitarios de la región. Apenas la mitad de los estudiantes argentinos llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma, y solo el 16% lo hacen con niveles satisfactorios en lengua y matemática. El 86% de los jóvenes de entre 25 y 29 años no logró avanzar más allá del secundario. En este contexto me pregunto, ¿qué está pasando que se genere este intento de aluvión de universidades nuevas mientras la educación básica se cae a pedazos y los jóvenes que pueden se van del país? Hablemosle con la verdad a la gente, no engañemos al pueblo con esto. Como caso paradigmático me voy a referir en los siguientes minutos al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, al que quieren darle estatus de universidad nacional. Repasemos brevemente su historia. Nació por ley 26.995 promulgado por el delincuente llamado Udú, no lo digo yo, lo dice la justicia, el 22 de octubre de 2014. Se trató de la estatización de lo que se llamaba Universidad Popular, Madres de Plaza de Mayo, que obedeció al intento de apaciguar el escándalo de corrupción que era la fundación Madres de Plaza de Mayo cuando la dirigían Eve de Bonafini y el parricida de Sergio Schoenlender. Así estatizamos, o sea, los contribuyentes, las deudas y sus empleados. Deudas por 200 millones de pesos a precio de 2014 y empleados que son claramente militantes rentados del oficialismo. Es otro curro de la multiprocesada y condenada Cristina Kirchner y Sergio Massa. Según la página del propio instituto, en el 2022 solamente egresaron 85 estudiantes. Este instituto nació como un antro de corrupción kirchnerista y por lo visto lo sigue siendo. Pero ahora el oficialismo quiere ir más allá y darle el rango de universidad nacional en una zona geográfica como la Ciudad de Buenos Aires donde ya existe una universidad, nada menos que la gigantesca Universidad de Buenos Aires. Me pregunto, ¿estamos ante la misma matriz fraudulente y corrupta que tenía cuando era manejada por Eve Bonafini y Schoenlender? Porque ni siquiera, ni siquiera el Consejo Interuniversitario Nacional se animó a dar el visto bueno a la creación de esta universidad. Ahora, repito, la máxima autoridad nacional en materia de calificación educativa, el Consejo Interno Universitario Nacional se animó a dar el visto bueno a la creación de esta universidad. Uno de los grandes principios sobre los que se basan las universidades nacionales es la autonomía que permite a las universidades elegir sus propias autoridades sin injerencia del poder político decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. En este caso no está garantizada. La Ley de Educación Superior, en su artículo 53, que habla sobre los órganos colegiados, menciona detalladamente los requisitos que deben cumplir quienes forman parte de las autoridades. Y nadie dice ni prevé para la más alta autoridad que es el Consejo Superior que puedan formar parte personas ajenas a la comunidad educativa. Se sabe con holgura que mientras que los civiles pueden hacer todo lo que la ley no prohíba, los organismos estatales no pueden actuar por fuera de lo que la ley les permite. Y en este caso, el proyecto de ley en discusión vulnera este principio básico y fundamental al imponer dos miembros permanentes de la Asociación Civil Madre de Plaza de Mayo sean miembros y parte del Consejo Superior de la Universidad. Entonces, me pregunto, ¿van a ser todos los argentinos quienes solventen una universidad que va a tener entre sus máximas autoridades a miembros de un ente privado como es la Asociación de Madres de Plaza de Mayo? Es decir, ¿van a financiar todos los argentinos una universidad privada? ¿Quién le dará un empleo digno en el sector privado a sus grados universitarios? ¿O será que esta universidad sólo tendrá como objetivo producir militantes de la causa kirchnerista? O sea, inviables que vivan de los impuestos que paga la pobre gente de trabajo. Terminemos con estos enclaves institucionales de corrupción y mecanismo de estafa a los argentinos. Voy a votar negativamente porque estoy en contra de los puestos políticos y a favor de una verdadera educación pública de calidad para la Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.